Y bueno, mirá, nosotros llegamos justo a Mendoza y nos encontramos con esto. Así que me vino justo porque yo sabía algo más o menos, así que traje una carta para una amiga que está muy mal. Y bueno, pedí saludos para todos los enfermos y para la Argentina, niños pobres y todos los que sufren. ¿Me sorprendió por esta manifestación de fe? No, increíble, nunca he visto algo igual porque allá se hacen manifestaciones, acá hay y tal. La cantidad de gente de acá nunca la he visto. Hermoso, hermoso. ¿Puedo ingresar a la catedral? Sí, aparte, no sé cómo, porque nadie nos explica, fuimos a la otra catedral y todo un sueño. Así que no, estoy muy contenta porque justo Dios me consagró esto. Emocionante de verdad ver la pie de un pueblo, sí, todo eso. Es el tercer año que me pude y se me ha subido de la catedral. ¿De dónde es? De Buenos Aires, de Buenos Aires. Sí, muy, muy lindo. Así que, ¿qué otra cosa puedo decir? Contaje, contaje a toda la gente. ¿Pudo ingresar a la catedral? ¿Cómo? ¿Pudo ingresar a la catedral? Sí, anoche pude ingresar, estar ahí. No, eso es imparable. ¿Con algún pedido en especial, agradecimientos a las señoras de Virgen? Sí, agradecí a todos. Muy lindo, recién estamos llegando a la catedral para ver algo. ¿De dónde somos? De Buenos Aires, terminal de Salteña. La tenía la referencia de ti. Sí, 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 sí. Por eso venimos, es muy lindo todo esto. ¿Por qué venimos con los peregrinos? Pero sí, anoche, sobre todo, por la calle, porque estábamos a cada vuelta, se oía muchísimo a la gente llegar. ¿Con algún pedido en especial, con algún agradecimiento a nosotros? Nosotros, sí, nosotros venimos con los peregrinos.